Grupo Cero Televisión Hola, buen día Hola, buenas tardes, buenas noches Buenas noches, buenas mañanas Me voy a dormir, hasta luego, hasta luego Han dormido bien Buenos sueños ¿Qué programa es? Ellas, conversaciones diversas Muy conversatorias nosotras Es un programa de tertulias del Grupo Cero Tertulias de mujeres de poetas, de psicoanalistas que hablan de temas de actualidad que hablamos cada semana de temas diversos para aprender a hablar ¿Vamos aprendiendo a hablar? Bueno, porque es importante ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Cómo estás en el mundo? ¿De qué podemos hablar? Bueno, yo traje lo de la inquisidora la inquisidora que había publicado hace un año, en la misma fecha el 7 de marzo donde presentaba España como el prostíbulo de Estados Unidos así hacía una comparación como que era, como Cuba el prostíbulo de Estados Unidos en el sentido que España es el primer país de Europa en prostitución no sabemos si infantil que es el tercero en la lista con Tailandia y Tailandia sabemos que es se favorece la prostitución infantil y que entonces que ahí la frase de la inquisidora era que España era como el Cuba de antes de la revolución es decir el prostíbulo de Estados Unidos Es una asimilación fuerte ¡Qué barbaridad! Yo diría también de Europa porque en Europa ahora se ve la crisis pandémica que a nosotros nos ha afectado mucho más porque no tenemos otras vías de industrialización que somos la vía que tenemos el turismo claro, una vez que se ha cortado vemos la posición también que tenemos en Europa en el mundo Sí, y lo peor no sería que la prostitución sino en qué condiciones las hacen trabajar ahora que estamos cerca del 8 de marzo pues a veces son condiciones infrahumanas y están obligadas a hacerlo una cosa es la prostituta que vive de eso elige esa profesión digamos y otra cosa es las chicas que están obligadas a prostituirse Sí, porque hay un hace poquito se dio el caso de que una agrupación de trabajadoras de la prostitución querían hacer un sindicato para cuidar sus derechos laborales y no se les dejó se denegó y bueno son mujeres trabajadoras porque hay una doble moral porque no se reconoce en ello me parece los de Podemos están no se escucha parece que están en ello ahora no sé si les dejarán pero hay que ayer Menas hacía referencia a eso en el espectáculo al respecto de la mujer de que el feminismo actual no se ha agarrado a ninguna de las teorías más modernas que hay el marxismo el psicoanálisis entonces están regidos por sentimientos las feministas muchas de ellas reivindican esa abolición de la prostitución en lugar de reconocer pues eso que hay mujeres que son trabajadoras y que trabajan en eso y que necesitan por tanto una regularación de sus derechos como trabajadoras que no son feministas son represoras claro reprimen esa realidad que existe esa realidad y luego hay otra que es mujeres que son engañadas por mafias y que son llevadas a otros países y que son sometidas bajo amenazas de hacerle daño a sus familiares y por tanto son esclavas modernas y bueno y ahí lógicamente las fuerzas de seguridad del estado pues tienen que investigar y luchar contra esas mafias que existen pero es un problema difícil porque se maneja muchísimo dinero ahí y es un dinero en el que los estados también están con las manos sucias sí pero es una explotación que a veces también la mujer cae en la posición de pensar que es una cosa contra ella pero es una cosa contra todos la explotación a la que está sometida el hombre moderno también es brutal ¿no? y en algunos casos hay esclavos también entonces hay una cosa también ideológica cuando ellas piensan es contra nosotras y nosotras contra ellos pero también es una cosa infantil ¿no? porque no es es no reconocer que el mundo a una le permite más de lo que una se permite a sí misma ¿no? pero claro que requiere un trabajo que requiere tener en cuenta más por lo menos ¿no? la teoría del valor entonces si no se estudia más ¿cómo vas a entender el mundo en el que quieres introducirte? claro porque hay una confusión que también hay que señalar entre lo que es la teoría del valor los libros de Marx y esa investigación muy rigurosa que hace sobre el funcionamiento del sistema capitalista que es en el que vivimos confundir eso ese estudio y ese aprovechamiento sobre la realidad que nos ofrece confundirlo con la política el comunismo y diversas formas de entenderlo que han usurpado ese nombre el marxismo ¿no? entonces hay muchísima gente que ya directamente le hablas del marxismo y te da por comunista o te confunde con ciertos movimientos fracasados cuando no tiene nada que ver no pero es el poder de la ignorancia porque son ignorantes todavía están en la época hegeliana del amo y el esclavo y esa alienación ahí y no saben no se enteraron de que eso ya pertenece a otro siglo que eso ya pasó que vinieron después otros pensadores y modificaron la postura de lo que es un sujeto social ¿no? que es lo que tú has dicho ahí anteriormente ¿no? se quedaron se quedaron y la ignorancia es una pasión desmedida también y que prima mucho en este siglo y en este país porque también quiero decir se presume de ello pero hay una cosa de represión que ya sabemos que viene de hace no sabemos desde cuándo ¿no? pero que si no hay una implicación de la mujer verdaderamente en su vida no puede transformar nada ¿no? es que es como salirse fuera de ella como si no fuera con ella también la cuestión como si ella no tuviera que participar en los procesos de producción de una nueva sociedad porque la mujer cuando hay mujeres a lo largo de toda la historia que han destacado han estado en el mundo han hecho otra cosa que luego sea difícil porque se habla poco de ellas ¿no? sea difícil encontrarla pero la mujer siempre ha participado siempre ha habido ahora pero ¿qué hombre también ¿no? nos tenemos que preguntar ¿qué hombre? porque ¿no? se acuerdan del poema de Gabriela Mistral me parece que hombres necios ¿no? del Sor Juana ¿no? hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sos la ocasión de lo mismo que culpáis digo ¿qué hombres ¿no? en esa relación con 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 la mujer con la mujer como un objeto ¿no? la mujer como una pertenencia la mujer ¿no? como si no tuviese cerebro ni manos ni cuerpo para poner en la producción como lo ¿no? como ellos bueno como una parcialidad o que no les interesa que tenga porque bien las que la usan para todo lo que pueden y más pero no le interesa que la mujer descubra esa inteligencia en ella porque la pondría en funcionamiento ¿la convierte en qué? que si la mujer se da cuenta de esa inteligencia esa capacidad que tiene la pondría en funcionamiento y lucharía para defenderla bueno pero seríamos más ¿cómo? seríamos más en el proceso productivo ¿no? digamos y si somos más como dice el eslogan podemos ser mejores ¿no? eso ¿no? si somos más somos peores lo que pasa que ahí y tomando a Marx también nos dice que ese proceso productivo donde una sociedad justa el trabajo es un don y todos tendríamos que tener derecho a poder trabajar y producir nuestra propia vida gracias a a los medios de producción y a la producción de un salario digno para vivir el sistema capitalista en el que vivimos le interesa que haya una población que no tenga acceso al trabajo ¿para qué? para producir mayor ganancia para el capitalista para ir a esas personas de obra valga menos claro claro pero no es encubrir un fracaso no es encubrir no es encubrir la injusticia de ese sistema tal y cual como está montado donde solo gana el que tiene el capital el que tiene la fábrica no gana ¿no? hay salarios injustos hay condiciones injustas de trabajo para que él gane más lo que hemos visto a lo largo de la historia es que puede haber un capitalismo sano ¿no? por lo menos más sano por lo menos más civilizado no tan salvaje porque lo que pasa es que a ellos se les llama intervencionismo del estado y los estados actuales que son liberales dicen que no hay que interferir en la economía y por tanto si no interfiere en la economía acontece esa privatización de empresas necesarias como la electricidad el agua y demás y por tanto hay un encaracimiento de esos bienes necesarios para la vida de las personas hay un empeoramiento de las condiciones laborales de las condiciones del trabajador como estamos viendo hay un montón de derechos que se habían conquistado y que están legislados que sin embargo no se llevan a cabo ¿cómo puede ser que los trabajadores estén atemorizados de que si protestan contra condiciones injustas en el trabajo atemorizados de que le van a despedir entonces ¿dónde quedan sus derechos? ¿cómo puede ser que un trabajador en prácticas es decir un estudiante con un contrato en prácticas se le obligue a estar 12 horas trabajando hasta que termine el trabajo que le han indicado porque eso es lo que hay sin cobrarnos señoras y señores ¿cómo puede ser que esa persona o esos miles de personas no puedan decir pues no eso no es lo que hemos acordado y esas no son las condiciones y yo tengo derecho a que se proteja mi derecho no hay derechos me parece que nos están dependiendo es que los últimos años en las legislaturas anteriores digo que se han perdido un montón de derechos porque machacaron los acuerdos de los trabajadores machacaron los acuerdos donde te podías reunir digo está todo criminalizado está todo eso habría que subrayarlo porque la gente no decía ni mu no se veía las consecuencias y ahora ya estamos viendo las consecuencias es verdad cuando bajaron los brazos que fuerte un partido que se está demostrando ahora ante los jueces porque están cantando porque están hablando los propios del partido un partido que ha sido corrupto que ha robado que ha financiado las campañas por las que ganaban por mayoría absoluta las financiaba con dinero raro bueno ahora está saliendo también todo lo del 11M el 11 de marzo cuando mintieron y mandaron ahí como hicieron callar arruinaron la carrera de ciertos policías que habían visto que tenían las pruebas que no era ETA arruinaron sus carreras digo que es una barbaridad es una barbaridad esos son los que han hecho las leyes para recortar los derechos de los trabajadores los que han hecho las leyes para recortar la sanidad pública los que han hecho las leyes para durante los últimos 8 antes de que llegase el sueño 8 años estuvieron 2 tenemos que recordar tenemos que recordar la lucha obrera y la aparición de los sindicatos que eran los obreros que se juntaban para bueno y además que fue morían personas en esa lucha de reivindicar los derechos para vivir porque era para vivir para tener comida para poder desarrollar tu vida y tu trabajo de esa función fundamental de esa unión obrera que consiguió grandes logros necesarios para la vida y para la vida que tenemos hoy en día hoy los sindicatos se han convertido han comprado en organizaciones subvencionadas por el Estado y por tanto no defienden los derechos de los trabajadores entonces claro ahora la gente no confía no conoce sus derechos no conoce la historia y no confía en los sindicatos y no confía en el gobierno es decir entonces es como que no tienen motivos para luchar porque no conoce eso el 8 de marzo no es en recuerdo del femicidio en Inglaterra de las mujeres trabajadoras se conmemora eso el 8 de marzo no claro las mujeres que murieron en la fábrica y hicieron un incendio no claro porque en el trabajo el hombre y la mujer las quemaron vidas ocupan un puesto de trabajo son trabajadores claro pero digo reivindicamos los muertos pero también habría que reivindicar los escritores las escritoras que escribieron sobre el feminismo y que no se leen que luego la gente lo lee una persona y sobre eso hay miles de teorías sobre el feminismo que no se sabe si no acaban no sabiendo si es feminismo entonces también habría que reivindicar eso hay una cosa muy interesante que seguían por los sentimientos hay una cosa que me pareció interesante el otro día la ministra de igualdad Irene Montero era invitada en un programa de televisión es una ministra que bueno está con polémica con respecto a los movimientos feministas en España pero me pareció muy interesante lo que decía porque recordemos que se habla mucho en el feminismo del techo de cristal es decir de esas personas que tienen dificultad para seguir y progresando ella decía bueno eso es importante pero claro si tenemos en cuenta que solo un mínimo porcentaje de las mujeres están en esa situación de liderazgo y de techo de cristal mi foco decía la ministra es atender a la mayoría de las mujeres que están en situación de trabajar en el trabajo doméstico en el servicio es decir en atención a personas mayores los trabajos donde tienen que dedicar muchísimas más horas cobran menos sueldo y tienen muchísimas más condiciones precarias y por tanto decía es un suelo me interesa que este suelo pegajoso en el que las mujeres se quedan pegadas y no pueden despegar mejore sus condiciones laborales entonces reivindicar una atención a todas esas miles millones de mujeres que no tienen tiempo libre para su propio desarrollo y que tienen condiciones muy injustas de trabajo y en muchos casos casi de esclavitud porque en el personal doméstico muchas ahora que nosotras que vivimos en una gran ciudad muchísimas personas adineradas tienen internas en sus casas que apenas cobran un sueldo mínimo que viven ahí y que están en unas condiciones donde en la época de pandemia pues han sido esclavas todo el día ahí sin poder salir y sometidas pues eso a las condiciones de trabajo que no están remuneradas para nada y me pareció muy interesante ese señalamiento que a veces la reivindicación no tiene en cuenta la realidad ha sido fuerte se ha creado un techo de cristal yo creo que es una historia se lo pone cada una el techo de cristal me parece porque yo que sé y como si fuese una cosa que no le toca a los hombres que los hombres también tienen su techo de cristal los hombres cuando llegan a una posición y que no pueden seguir creciendo bueno que me digas que nosotras además ideológicamente en la ideología inconsciente puna además se pone el techo dice yo no tengo y él tiene y es más fácil para él y yo porque no y porque se lo dieron y a mí esa cosa que tiene la mujer también que en función de insistimos en el psicoanálisis utiliza su posición biológica ¿no? porque su anatomía porque esa cosa de reivindicar algo por una posición anatómica me parece una cosa no es más allá es más allá del género es más allá son trabajadores entonces el estatuto tiene que ser el estatuto del trabajador y ahí el género queda abolido son trabajadores hombre o mujer porque debe haber también hombres los que barran las calles los basureros esos también deben ser los subsumidos ¿no? me parece o están más separados por los sindicatos por las leyes o no sé ellos llevan siglos llevan siglos de adelanto y han tenido más lucha obrera que ellas el sindicato de los basureros está súper estructurado y quiero decir que han trabajado más en eso en la lucha y claro ahora esos beneficios son para todos los trabajadores se supone pero la mujer todavía hay luchas que no ha hecho pero porque también está en esa posición todavía de la reproducción de lo familiar que no puede pasar a la producción que está muy anclada ahí además me llama la atención que lo que se establece son modelos de renuncia porque cuando hay un seno familiar la que más renuncia es la mujer a la posición de trabajadora incluso cuando el hombre se ha puesto en esa tesitura no abandona el trabajo la abandona la mujer y no hay no hay modelos alternativos no hay una revolución en ese sentido de cambiar la estructura institucional es que no hay uno puede hacer paliativo conforme a su propia realidad pero las instituciones no te ofrecen esos cambios que ya las familias necesitan para tener otra estructura también en el trabajo tendrían que ganar más que los hombres entonces si reconocemos esa doble tarea de la mujer por lo menos igual por lo menos igual que los hombres digo porque también se quedan en la casa porque a veces es la que menos cobra digo que hay mucha gente que a trabajos iguales la mujer cobra menos no porque lo digamos nosotros sino porque hay estudios y cada tanto salen estudios donde a la mujer por algún motivo en cine en el medio en medicina en no sé qué por algún motivo le pagan un tanto por ciento menos no se sabe por qué entonces digo mientras claro mientras sigamos así pues claro en la casa ¿dónde se cambia para que cambie socialmente? claro pero si por ejemplo las guarderías salen X y tienen un sueldo digamos normal en una familia claro se acogen a la frase de decir es que para pagarle todo mi sueldo a una persona para cuidarme de mi hijo lo cuido yo es lo que se es lo que se trama también por esa ideología ¿no? que se tiene pero claro si tampoco las instituciones muestran ayudas para transformar esos modelos familiares está hablando de que también hay una persistencia para que esos modelos familiares sigan y que cada uno pues tiene que hacer un trabajo para modificar esa frase ¿no? esa forma de posicionarse en lo familiar claro pero ¿sabes qué pasa? que nosotros además pediríamos o yo creo que habría que pedir que el que mejor trabaje o el que más trabaje se gana más si es una mujer pues es una mujer y tiene ¿por qué va a ser igual que él? si trabaja mejor y los que valoran son hombres normalmente digo a nivel por lo menos en el techo de cristal arriba del todo están los hombres pero tienen miedo de que ganen más que ellos bueno tienen que cobrar más entonces las mujeres es decir si la familia no puede ser abandonada y alguien se tiene que hacer cambios de lo familiar para que la especie se reproduzca y continuemos vivos como raza ¿no? entonces la mujer está sobrecargada tiene que ganar más que el hombre no igual que el hombre más allá de la igualdad es más que ganen más que ganen más la mujer más no reivindicando la diferencia está genial pero es que yo pienso ahora con la pandemia se les ha creado realmente un problema cuando cerraron las escuelas y el estado no tiene una opción para eso no tiene guarderías o las guarderías son caras no hay un servicio no hay un servicio social que contemple esa situación ¿no? para la mujer si hay un problema social importante en los que no se hizo por ejemplo la experiencia y al principio en Rusia también había guarderías en las fábricas claro yo eso lo recuerdo yo eso lo recuerdo que donde yo trabajaba siendo un adolescente había una guardería tanto como una enfermería con un médico y a las madres se les permitía ir cada tres horas a darles el pecho al hijo o a amamantarlos o a darles la comida y después volvían a su puesto de trabajo pero estaba la madre ahí en un piso subía la escalera y veía al niño ¿sabes? tenía un permiso era la guardería a mí me parece revolucionario eso es permitir que la mujer trabaje ¿no? que la sociedad incorpore que la mujer es lógicamente la que tiene hijos y la que ocupa su función maternal pero la sociedad se tiene que hacer cargo también de apoyar eso de dejar que la mujer siga su vida productiva o acceda la vida productiva y tenga ese apoyo además a la familia no solo a la mujer pero claro no lo hay como dice Olga la familia es una cosa de la especie no es una cosa de ella parece como si ella tuviera que encargarse de la familia es una cosa que la familia tendría que poder ser elegir una decisión porque ahora le pusieron la licencia al padre para de paternidad tres meses de paternidad tienen como la mujer tiene tres meses de maternidad o seis no sé lo reparten ¿no? pero eso porque es obligatorio eso tampoco está también es raro no, eso es opcional ¿no? no sé escuché como si fuese obligatorio no creo pero no va por ahí otra vez la igualdad otra vez que es lo mismo igual otra vez al padre le dan los seis meses que le dan a la madre otra vez la igualdad pero no es así no es así que le aumenten el sueldo a la mujer para que le pague la guardería para que ponga una nurcia al cuidado de los niños tiene que ganar más la mujer que el hombre pero de todas maneras la guardería tendría que ser un servicio gratuito para las familias no tiene sentido que sea un negocio algo que es una necesidad de las familias y las familias estamos diciendo es la salvaguarda de la especie si no hay niños no va a haber adultos en el futuro que reemplacen a esas personas que nos iremos quedando viejas entonces no tiene sentido que todo recaiga como se ha visto en la pandemia todo recaiga sobre la familia y sobre todo sobre la mujer claro y además la mujer a trabajar porque todavía hay muchas situaciones donde las mujeres se quedan en casa no van a trabajar y eso produce un cierre también de ella como sujeto social que salir a trabajar aunque gane poco aunque pueda ir mejorando con el tiempo construyéndose un lugar en el mundo también eso es importante para la salud de ella la salud psíquica porque si está más guapa está más contenta tiene compañeros sale de casa habla con otros se preocupa más de ella ¿no? sí otra sexualidad y a lo mejor es otra sexualidad otra sexualidad en el sentido de contacto con el mundo que se les está prohibiendo claro a la casa que se tienen en la casa como en el medio ego es verdad que hay explotación en el mundo que claro cuando sale y dice si me van a tratar mejor es de mi casa pero es que eso le pasa a todos Menasa dice que si dependes económicamente y sexualmente de un hombre no claro y luego encima ese es el que la pega ese es el que la mata eres un escravo claro y que hace ya no puede salir de ahí porque depende de él la toman como propia ahí aparece la violencia el casamiento es una compra entonces es una acción comercial donde me compro una mujer para toda la vida es una compra y ella se compra a alguien que la mantenga porque también también hay que decir que muchas mujeres dicen bueno ahora que te apenque claro pero a partir de ahí eres una esclava no eres nunca más una mujer una compañera la convivencia es que ambos colaboramos en la convivencia claro hombre hay otro tipo de matrimonios también digo donde cada uno se trabaja un poco y mantienen una relación entre dos personas adultas yo no sé formadas pero claro también habría que hablar alguna vez de las cosas que que se han conseguido ¿no? para poder seguir pidiendo otras cosas pero también es como si hablamos como si no hubiésemos conseguido nada porque siempre hay algo más que conseguir entonces digo que también estaría bien no es lo mismo la situación de la mujer hoy que hace posible claro claro digo que ahora participan mucho más los hombres no todos pero está viendo también bueno pero hay que hay que seguir ¿no? hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que sí sí que nos tenemos que poner las pilas están viendo que es el crecimiento de cada uno el crecimiento de cada uno pregunto ¿van a ir a la manifestación mañana? ajajaja vamos a publicar poetas mujeres vamos a publicar un libro con nuestros poemas pronto muy bien por ejemplo ni el loro ahí va ni la ministra va no por supuesto hacemos otro tipo de huelga para reivindicar esa ¿no? todo eso que tiene que ser modificado la salud es más importante que la mujer uy 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 cómo dorió eso cómo dorió la salud es más importante que la mujer también pensamos que hay otras maneras de reivindicar ¿no? proponía amenaza huelga de mujeres ese día sí para que se den cuenta ni cocinar ni planchar ni follar claro ahí desde la historia antigua Lysistrata los hizo dejar la guerra porque convocó a todas las mujeres para que se reúnan en la plaza y no les den bolilla entonces puso Lysistrata ¿de dónde es? el teatro clásico siglo V antes de cristo en Grecia diglo V antes de cristo ¿cómo fue? Lysistrata convocó a todas las mujeres porque los varones querían la guerra y ellas estaban hartas de la matanza bueno entonces decidieron hacer una huelga con ella en la cabeza entonces hizo como un decálogo no hacemos esto no hacemos nosotros vamos a la plaza hasta que ellos tuvieron que dejar las guerras porque los dejaron solos ¿no? qué poder ¿no? claro pero se unieron las mujeres qué importante unidas chao adiós gracias continuamos la semana en este espacio todos los miércoles a las 10 de la noche horario español en Grupo Cero Televisión y siempre disponible en el canal así que seguimos y les dejamos con el tango y yo muy bien hasta luego muy bien soy casi feliz canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940